Y tú para mí no más Tu mamacita me voy a rodar Y me vas a quitar para mí no más Mañana o pasado yo me voy a vivir Me lo estoy incluyendo, me lo echaré Mañana o pasado yo me voy a vivir Pero en tarde de ti yo lo dejaré Eso es mi D, eso es mi D Ej, 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 ej Y tú para mí no más 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 No, 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 no Esa es la bailarita. Eso es sí, eso es sí. Baila. Chau.